Como hombre de fútbol que siempre he sido, a mí no me gusta hablar, a mí me gusta hacer. Y desde que se desató, lamentablemente, este episodio violento entre las hinchadas, de manera silenciosa hemos venido trabajando para reparar el daño causado y para llegar a un acuerdo público, de tal forma que estos hechos no se repitan en Guayaquil. Es lo que diré al inicio, y les agradezco tanto a los emelecistas como a los barcelonistas que están aquí, por llegar a este acuerdo que es indispensable para que el fútbol no sea sinónimo de violencia. Por Dios, ¿ya hasta cuándo esto? Tenemos que erradicar la violencia del fútbol. Y por eso me acompaña Viviana Chirboga. Ella es la delegada del ministro del Interior, quien no ha podido estar acá, pero ha estado al tanto de esto y ha estado respaldando este proceso que se inició la semana anterior. Viviana dará lectura a esta acta en la que todos nos comprometemos en un marco ético, ilegal a hacer las cosas bien de hoy en adelante. Y sobre todo que este domingo, que es de fútbol, no exista ningún episodio violento ni en Guayaquil, ni en Quito, ni en ningún lugar del país. Cero violencia, señores. Y como gobernación y como intendencia, nosotros vamos a precautelar el orden por sobre todo. Acuerdan lo siguiente. Mantener una relación de respeto entre todos y todas. Se compromete el ciudadano, Guisepe Cabana Chávez, a reconocer los daños materiales del inmueble de la familia Álava Aguirre. A no realizar violencia colectiva hacia los moladores aledaños del sector General Gómez y Pío Montúfar del Estadio Capuel. La gobernación del Guaya, en conjunto con el Ministerio del Interior, ejecutará la gestión operativa para prevenir la violencia y la criminalidad en los exteriores de los estadios futbolísticos de la provincia del Guaya. Con la finalidad de suscribir el presente acta, para erradicar definitivamente la violencia en los bordes que se produce en las inmediaciones del Estadio Deportivo del Ecuador, se comprometen a cumplir el mismo ante las autoridades que firman este documento como testigos de honor. Mi nombre es Néstor Medranda, me presento con mi nombre y como la persona que realizó el escudo de Barcelona afuera de las inmediaciones del Estadio de Melet. Y también otorgo mis mayores disculpas para la hinchada, tanto la hinchada como los jugadores y la directiva de Melet. Ver que el amigo ha pedido las disculpas públicas, no a la boca del pozo, sino a la hinchada de Melet, a la dirigencia de Melet, de un club tan guayaquileño, de tantas glorias que hemos alcanzado. Estamos resentidos con la municipalidad de Guayaquil. En realidad, no sé qué actitud, espero que no venga del señor alcalde, sean los medios, los bandos medios, pero nuestros murales que estaban alrededor del estadio fueron pintados, fueron borrados con pintura amarilla, que eso es incentivar a la violencia. Nosotros tuvimos que pasarle pintura blanca. Por eso estamos reconociendo al señor que ellos también cometieron un error. Y nosotros vamos a tratar de, en algo, ayudarle al señor. El día lunes le hago llegar el dinero que hemos recogido para que sea traspasado al señor. La palabra que me dio el gobernador ahorita me alentó mucho. Yo lo único que deseo, y soy concreto, que sea devuelto todo lo que se perdió a los bienes de mi hermana. Que todo quede intacta en la casa como estaba antes, no como está ahorita. Destruida psicólogamente a mi hermana, está muy mal. Mis sobrinos tienen días que no van a la escuela, quedaron totalmente traumados por todo lo que hicieron los hinchas de Melet. Entonces, vuelvo y repito a agradecerles a todos, pero lo único que quiero, que no quede impune, que no quede solo en palabras, lo de mi hermana. Que quede intacta la casa como estuvo, como tiene que estar, como el esfuerzo que mi cuñado ha hecho toda su vida por tener sus cosas. Les pido a todos que se manejen de manera responsable. Un acto que en principio puede ser tomado como broma o fruto de la pasión puede desencadenar una violencia sin límites. Gracias. Gracias.